Hola, 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 mi gente hermosa, bella, preciosa, maravillosa y más linda de este planeta Ustedes, mi familia, les contaré algo Aparte de nuestros familiares, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros hermanos, primos, tíos, etc También, para mí, yo siempre he dicho que la persona que a uno le es leal, que le es fiel, que le es honesta Que está con uno, para las buenas, para las malas Muchos le llaman buenos amigos, como le quieran, por donde quieran llamar, decir Yo les llamo también familia Aparte de mis hermanos, mis papás, mis mamás y todos ellos También esos que están siempre con uno, también son mi familia Y eso les quiero agradecer a ustedes, que son mi familia Ustedes han pasado a ser parte de mi círculo familiar ¿Por qué? Porque están conmigo, como les dije ahorita Ahí están apoyándome, dándole like, comentándolo, viendo mis videitos Y ya con eso están siendo lo más perfecto, lo más maravilloso que puede existir en un ser humano Y ustedes por eso han pasado a ser parte de mi familia Yo así lo siento Y aquí lo importante es lo que yo sienta Yo siento que ustedes son mi familia Y por eso, de ahora en adelante, somos familia Muchos me han pedido, bueno ya han visto que hago videitos Felicitando al cumpleañero Haciéndole un bailecito al cumpleañero Muchos de ustedes me lo han pedido Pero no se los he hecho Porque me ponen Eric, felicítenme a mi sobrinito, a mi hijo que está de cumple Pero no me ponen el nombre Entonces yo no puedo hacerlo sin el nombre Porque yo quiero que vaya con el nombre Que sepan que es a él Y esas cosas Entonces, por allí, vamos a empezar con el primer tema Cuando me pidan un bailecito Yo con mucho gusto, con mucho amor se los hago Porque somos una familia, una comunidad Somos nosotros Pero me ponen el nombre Me dicen Eric, un bailecito a mi sobrinito que está de cumple Claro que sí Pero me ponen el nombrecito Para yo ponerlo con el nombre Y todo bonito Y que sepa que es a él Y todo Tualis Como tiene que ser Entonces, por allí, uno Antes que se me olvide He visto unos chats ahí Que estoy cobrando que esto que el otro No, yo no cobro nada Todo lo mío es gratis Con amor Ustedes Mi familia Mi gente Gratis Yo no cobro nada Ya saben Por si me dicen Por si ven un chat ahí todo raro No Eric no cobra Eric es gratis Eric es de nuestra familia Dicen ustedes Somos uno solo con él Todos unidos Después de eso Con los cumpleaños Ok Ya aclaramos con los cumpleaños Me ponen el nombre Me ponen el nombre Por favor El nombre para yo hacerlo Y que quede más bonito Porque yo puedo agarrar un nombre ahí De X, Y Y va a ser Si es bonito Pero feo Porque no se sabe A quién es Y esas cositas Después de eso Muchos me piden que los salude Y pasa lo mismo Con los saludos también Aparte de los cumpleaños Felicitarlos con los cumpleaños Me pasa con los saludos Me ponen saludame Y hay veces Me sale fácil Porque está el nombre Ejemplo Ahí Doña Entonces yo agarro ese nombre Del usuario Que me sale Y yo lo hago Pero hay usuarios Que no tienen nombre Ejemplo este Este usuario dice RX0 No sé quién es RX0 Entonces Y yo siento feo hacerlo Saludos al usuario Rx0 No sé si me entienden Que feo A mí me gusta que todo vaya bien Bonito Cumpleaños para Taka Taka Ok Cumpleaños para Taka Taka Que sepa que fue a él Que todo está Tuanes Como nos gusta a nosotros Entonces ya saben Con los saludos Me ponen Eric saludame Si está el nombre del usuario Perfecto Si no Me ponen El nombre El cumpleaños El nombre Y todo Es gratis Eric no cobra Si alguien lo ya sabe Ya sabe Después de eso Decirles Que los quiero mucho He visto que Hemos estado creciendo En todas Las plataformas Ustedes saben Que yo tengo cuatro Yo estoy en Instagram En Youtube En Tik Tok Y en Facebook Y hemos estado creciendo Ahí me han encontrado Comentarios de Eric te sigo en Todas tus redes Y yo Wow Gracias Ahí andan Por Facebook Por Por Tik Tok Instagram Youtube Andan por todos lados Y eso me gusta Porque significa Que nos estamos Entreteniendo Nos estamos Divirtiendo La estamos Pasando bien Ese es el objetivo Por el que yo empecé A bailarles Para que ustedes La pasen Relajados Tranquilos Divirtiéndose Me piden Me piden su bailecito Y yo se los hago Ah Esa es otra cosa Tocando el tema De los bailecitos Muchos Me piden bailecitos Por Instagram Por Facebook Y por Youtube Los bailecitos Son solo Por Tik Tok Porque Tik Tok Se presta Para uno Anclar El mensaje Que me dejaron Y que salga En la pantallita De arriba Cuando yo bailo Entonces Por eso Tik Tok Todos los bailes Los hacemos En Tik Tok Porque se presta Y queda bonito El videito Con el mensajito Anclado Y todo Tuanes Como nos gusta Entonces Por favor No es que no les quiera Hacer los videos Muchos Se me han hasta enojado ¿Qué no me hace mi video? ¿Qué no me hace? No Y no es eso No es eso Sino que los videitos Son en Tik Tok Si me los piden en Tik Tok Yo ahí voy Obviamente Esa es otra cosa Que hasta en Tik Tok Se me han enojado Porque ¿Y el mío cuándo? ¿Y el mío cuándo? ¿Ya no te voy a seguir? ¿Qué es lo que el otro? Es que son muchos Son montones Entonces yo trato De ir sacando Ir sacando Ir haciendo Ir haciendo Ahí voy Ahí voy Entonces No se me enojen Tarde o temprano El bailecito Se les va a hacer Su videito Va a ser cumplido Pero al suave Suavecito Con paciencia Con calma Recuerden Recuerden que nos estamos Distrayendo Pasándola bien En las redes Que para eso son Para el momento Que tenemos libre Después del trabajito Después de un día Agotador Después de un día Estresante Meternos en las redes Ver los bailecitos Y divertirnos Desestresarnos Relajarnos Entretenernos Porque eso es lo que tenemos que hacer Esta vida Si Siempre hay problemas Siempre nos vamos a estresar Siempre nos vamos a cansar Todo eso Si Pero Tenemos el lado bueno Las redes Agarrándolas Positivamente Viendo el contenido Que nos distrae Que nos relaja Eso Entonces ya saben No se me enojen Relájense Y los que me piden Bailecitos Por Estas tres redes Antes mencionadas Como son Instagram Facebook Y Youtube Vayan a mi TikTok Me ponen Me ponen El mensajito Y yo Y yo con mucho amor Les voy a hacer El bailecito Porque me gusta Porque me gusta Que quede Ancladito Arriba Como ustedes han visto Todos los videos Tienen un mensaje Arriba Esa es la petición Ese es el pedido Eso es lo que me pusieron Para que yo Se los hiciera Entonces ya saben Verdad Por ese lado Para que no se me enojen Y sigamos Tranquilos Como la familia Que somos Una familia Hay de todos tipos De familia También Verdad Ok Nosotros Tenemos que ser Una familia Unida Sin pelearnos Una familia Con principios Con valores La mejor familia Tenemos que dar El ejemplo Que digan La familia De Eric Moreno Nick Todas sus redes Todos sus seguidores Todos sus familiares Son los cuanis Ahí no hay pleitos Allí no se pelean Entonces Ya sabemos Verdad También veo ahí Que 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 me escriben Me mandan Mensajitos Por las redes Y yo No les contesto A todos Porque es montón Es mucho Hay veces Me levanto Y hay montón En Facebook Montón En TikTok Montón En Instagram Montón En Youtube Entonces yo Voy 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 Los más Importantes Todos son Importantes Pero los más Como les Explicaría Los Para no mentirles Los agarro así A la rifa Al que va cayendo Al montón Así Al Pink Marine De dos Así Así los agarro Como el juego Ustedes No sé Si han visto Ese juego Para escoger algo Todos son importantes Todos son bonitos Todos son interesantes Hay un juego Entonces Uno A Team Marine De Doping Güey Tú Que la Mácaras Quién Quieres Fue Fue Tete Pégale 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 ¿Quién fue? Y al que es Ese le contestamos Así Para que no se peleen Para que no nos peleemos Para que no digan Que eric Eso Que el otro Que para mamán Que a este sí Que a este no No, no, no A todos A todos Pero son montones Todos son bonitos Entonces ahí estamos Con el juego Al Team Marine Y ahí vamos a ir Pero sí Les prometo que Trataré de contestar No todos Porque está difícil No los quiero engañar No soy mentiroso Pero sí Sí, sí Y voy a tratar de De contestar más Y más Y más Que me acuesten Muchísimo A que tenga que dejar De hacer algunas cositas Ustedes son mi familia Y tienen que ir primero Primero Siempre primero Porque mi objetivo Es el mismo de ustedes Ustedes Cuando me escriben Cuando me Dan like Cuando me Comentan un video Cuando Cuando me siguen Me dan alegría Entonces Yo quiero darles Lo mismo Alegría Más bailecitos Videitos De donde ando Lo que ando haciendo Lo que ando conociendo Para que todos Nos distraigamos Todos La pasemos bien Nos acerquemos más Nos unamos más Crezcamos más Porque No hay nada más Bonito De tener un propósito Y que sea El que siempre Hemos mencionado El que siempre Hemos dicho Desestresarnos Pasarla bien Porque antes Me pasaba Llegaba Estresado Problemas Y uno ahí Que no haya Ni que hacer Cada quien Toma Diferentes Formas Para Desestresarse Pero hay Formas Que Que no son Muy convenientes Por decirlo así Y esta Yo no la veo Mala Estar comentando Estar interactuando Con alguien Que Que baila Que hace chistes Que enseña Cosas Hay diferentes Y miles De contenidos Todas las personas Suben Contenidos Millones De contenidos A diario Y de esa forma Muchos De todos Ya hablando En general Ya saliéndonos De nuestra familia De en general Que salen con problemas Estresados Ya se meten A las redes Unos con chistes Se desestresan Otros viendo Cantantes Otro viendo Bailarines Otro viendo Magia Y ahí le van dando Otro viendo Mascotas Entrenamientos Ustedes saben El montón de contenidos Que hay En las redes Entonces Eso es bonito Y por eso Tenemos que estar ahí Nosotros Desestresándonos Entreteniéndonos Y ya saben Aquí estoy Para ustedes Ahí me escriben Yo les contestaré Por donde sea Yo estoy En las cuatro Las cuatro redes Una de nosotros En las cuatro Salgo muy importante Erick Moreno Nick Las cuatro Facebook Youtube Instagram Tik Tok Las cuatro redes Como Erick Moreno Nick Esa es la familia De nosotros Erick Moreno Nick Y como siempre ¿Verdad? Muy agradecidos Ustedes Vamos bien Vamos bonito Para no cansarnos Con el sermón Vamos a Vamos a leer Unos comentarios Vamos a saludar A Doña Amanda Amarilla Doña Amanda Amarilla Besitos Vamos a saludar A Erlindo Galindos Erlindo Galindos Saludos Vamos a saludar A Candida S Saludos Besitos Candida S Vamos a saludar A Quirenia Carrazana Saludos A Quirenia Carrazana Vamos a saludar A Julia Elena Galagarta Saludos Julia Elena Galagarta Vamos a saludar A Remedios Arredondo Saludos Remedio Arredondo Vamos a saludar A Doña Adela Rodríguez Saludos Doña Adela Saludos A Estela Ascension Estela Ascension Saluditos Gracias Por estar En esta familia Por ser parte De esta familia Saluditos Para Ramira X Saludos Para Ramira X Saludos Para Esperanza Luna Saludos Esperanza Luna Saluditos Saluditos También para María Salomé Carmona Escobedo Saluditos Besitos A Doña María Salomé Carmona Escobedo Vamos 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 A saludar A Lucy Díaz Castro Lucy Díaz Castro Saluditos Saluditos A Marbet González Carmen Ochoa Saludos Saluditos A Blanca Estela Ochoa Rivera Bueno Doña Blanca Saluditos Besitos Vamos A saludar A Reinaldo Rivera Saludos María Díaz Saluditos Saluditos También Para Marían Montoya Saluditos También Para Silvi Sánchez Saluditos Besitos A todos Ustedes Gracias Por Escribir Estos Que estoy Mencionando Son Comentarios Saludando Saludando A los Que me Escriben Gracias Por Tomarse El tiempo De escribir Aquí Todo Lo valoramos Todo Like Suscripción Seguir Todo Así que A todos Vamos A saludar A los Suscriptores A los Que dan Like A los Que comentan A toditos Todos Son Importantes Todos Somos Importantes Nadie Tiene Que ser Excluido Nada De eso Aquí Todos Son Importantes Todos Somos Importantes Estamos En el Mismo Propósito Entretenernos Entretenernos Divertirnos Pasarla Bien Seguimos Hay unos Que ya Mencioné Dice Saluditos Para Cecilia Sacón Saluditos Cecilia Sacón Roberto Hernández Saludos No se Si ya Mencioné Pero no importa Si ya la mencioné No importa No llevo listas Como les dije Al juego Al Tu caramangra Fíjere Fue Fue Tete Al que salga Pum Si ya la mencioné Se fue doble Felicidades Se fue doble Carmen Plaza Saluditos A Carmen Plaza Saluditos Besitos Claudia Martínez Saluditos Claudia Anselma Hernández Doña Anselma Hernández Saluditos Besitos Vivian Ballestero Saluditos Vivian Ballestero Anaís Hernández Saluditos Anaís Silvi Sánchez Vamos a apurarnos Para que Alcancemos más Denise Miranda Manuel Escribel Nuria Guzmán Maribel Morales M.A. Johanna Nancy Romero Marlon Alexis Sánchez López Esperanza Luna Silvia Orellana Elisa Jurado Alejandra H.D.Z. Me imagino Alejandra Hernández Me imagino Saluditos Carmen Plaza Manfredi Alfaro Manfredi Alfaro Este ya La mencionamos Aquí hay uno Solo él sabrá Quién es O ella Sabrá Quién es La vamos a mencionar Porque también escribió Ahí está Dice El usuario Sale como nombre Yo también Tengo Un Chihuahua Ulloa Vega Se respeta Aquí Somos Respetuosos Nosotros Esta familia Es respetuosa Unos ponen el nombre Otros ponen su ciudad Otros ponen Un texto Aquí hay un texto El usuario Se suscribió Como Yo también Tengo un Chihuahua Ulloa Vega Ah bueno Por lo menos Están Creo yo Intuyo Que los Últimos Ulloa Vega Son sus apellidos Ah bueno Saluditos Estamos Cada quien Se registra Como quiere Claro que sí Así es El respeto La tolerancia Seguimos Carolina Villaga Saluditos Saluditos A Jenny Rivera Será la cantante Bueno Saluditos A Jenny Rivera Hay muchos Jenny Rivera Seguimos Yuli Domínguez Saluditos A Juli Domínguez Gracias a todos Todos los que estoy Mencionando Han escrito Entonces gracias Por escribir Todos ellos Ah y han dado Like también A los que estoy Mencionando han escrito Y han dado like Saluditos Gracias Gracias Eh Shotik Ace Shotik Ace Saluditos A Shotik Ace Ace Vamos a ver Amanda Amarilla Miriam Montoya Eso creo que ya lo sabía Adelina Antonio Saluditos Gracias Doña Andelina Por escribir Por tomarse el tiempo De escribir Luisa Amarilla Luisa Amarilla Ya la había mencionado Anabel Ruiz Denis Castellano Saludos Gracias por escribir Eso es bueno Porque hace que El video Siga subiendo Muchas gracias Muchas gracias Se está aportando A esta familia Que sea más grande Que el video Tenga más alcance Muchas gracias Que entretengamos A más personas Al escribir Al dar like Hace que entretengamos A más personas Le lleguemos A más personas Están aburridas Ven su bailecito Se divirtieron Ahí está Esto no quiere decir Que todas las personas Se divierten Viendo un bailecito No vamos a aclarar eso Como dije ahora Todo mundo se entretiene Se desestresa De diferentes formas Pero no sabemos Si al comentar Y al dar like El video sigue subiendo La plataforma Lo sigue tirando Entonces no sabemos Si se lo tira 100 Y en esos 100 Había uno Que se desestresa Con bailecitos Ya lo desestresamos A 99 No pasa nada Pero Pero en esos 100 Había uno Que si se desestresó Entonces ahí logramos Ahí logramos Un familiar más Que se una A nuestra gran familia Y que sigamos Ese boomerang Como una bola de nieve Creciendo y creciendo Y creciendo Y haciéndonos Una familia más grande Más poderosa Y eso es bonito Porque nos estamos Entreteniendo Divirtiendo Todo Correcto Y eso es lo bonito Yo ya he estado Así Y pa' igual Ya Eso es bonito Eso es bonito Vamos a seguir Ya como Hice largo el video Como que me emocioné Me emocioné Ya Los voy a aburrir Más bien En vez de Entretenerlos En vez de Divertirlos Los voy a aburrir Ah no Eric Ya vamos a terminar Ya vamos a terminar No se me Estresen No se me estresen Ahora dicen todos Eric Con tus bailecitos Me desestresas Pero cuando hablas Me estresas Entonces No 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 Ya vamos a terminar Vamos a seguir aquí Bueno Ya Esto fue el último Francisco Ocon Saludos Gracias por comentar Flor Rodríguez Marden González Sonia Larín Bueno Estos mencionados Estos mencionados Son por Like Y comentarios Vamos a leer un par de Vamos a mencionar Y agradecerles A un par de familiares Que se han suscrito Ya saben Familiares me refiero A todos nosotros A todos los que nos gusta Desestresarnos Con el baile Yo me desestreso Bailándoles Y ustedes Viéndome Estamos conectados ¿Ves? Entonces A eso Entonces Vamos a buscar A Los que se han suscrito Últimamente A ver Aquí me están diciendo algo Dice Dice YouTube Vamos a leer Que dice YouTube Dice Tu esfuerzo Ha dado sus frutos Publicar más videos Ha conseguido A que tu canal Consiga un 526% Más de visualizaciones Que de costumbre Pero eso es gracias a ustedes ¿Por qué? Porque lo ven Lo comentan Le dan like Se suscriben ¿Ves? Eso es todo Gracias a ustedes Entonces Estamos desestresándonos Y estamos desestresando A más personas Y por eso estamos creciendo Así es que Todo eso es gracias a ustedes Sin ustedes Esto no hay nada Yo No bailaría Porque si no me piden bailes Yo no bailo ¿Ves? Y nos caímos Se nos juntió la familia La familia cayó Eric ya Como a Eric no le piden bailes Ella no baila Ellos no comentan No dicen nada La familia destruida No, no No podemos permitir Que nos destruyan Por eso estamos creciendo Y cada vez piden más bailes Y más bailes Y más bailes Y eso es bonito Porque estamos Creciendo Estamos desestresándonos Como tiene que ser Como tiene que ser Si Vamos a A Para terminar Para que no se me aburran A mencionar A los últimos Suscriptores A los últimos Que A los últimos En los últimos Siete días A los últimos Que han entrado A ser parte De esta gran familia Porque al suscribirse Ya están en el canal Ya son Seguidores Son nuestra familia Son mi familia Y todos somos Una familia Dice Lisa Y azul Bienvenida Lisa Y azul Así sale el usuario Bienvenida Bienvenido a Miguel Hidalgo Román Bienvenido a Antonio González Bienvenido a este canal Doña Nubia González AJPJS 5S11 Él sabrá quién es Bienvenido MS Lozano 85 Barreda Bienvenido Tonamás Bienvenido María Castaneda Bienvenida Norma Hernández Bienvenida Elisabeth Elisabeth Antunes Bienvenida Bienvenida Vamos a Ya nos robamos Un montón de videos Un montón de videos Bienvenido Bienvenido Solo esto Bienvenida Cecilia Díaz Francisco Vega Consuelo Lash María Estrada Catiusca Solís Magdalena Caita José Leonel Arredondo Enrique Medina Elisabeth Atunes Bueno eso ya Lo había dicho No importa No pasa nada Todos ellos Bienvenidos a este canal Son muchos Estamos creciendo Ahí vamos Mencionandito Suavecito Bueno mi gente Bella Hermosa Preciosa Que amo Demasiado Con todo mi corazón Porque gracias a ustedes Soy feliz Y los hago felices Y ambos Nos entretenemos Nos divertimos La pasamos Muy bien Súper bien Hora de retirarme Con el dolor De mi corazón Un día de estos Hacemos un En vivo Me escriben ahí Quienes quieren Que hagamos un en vivo Y me dicen A que horas A la hora Que ustedes Estén más Libres Para que hablemos De tú a tú Face to face En vivo Y bueno Se me cuidan Besitos Chao Y nunca olviden Que los amo Chau Chau